Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y se por miles y toda la semana Se sale que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin dejar para trabajar, pidiendo que te tocará Ya será difícil, pero se va Andar con la mía, siempre a levantar Pidiendo que allá, ya, 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 ya me entra Y hoy pidiendo que allá, ya, 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 con cabezas mania Ay, 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 ¿qué te pasa? Me jodió, catiqui, locasó, locasó De las relaciones se casó, la última que estuvo la trazó Tú la ves en el VIP, modelos como Javi, y mis patos no cabís Más de cien cabrones que ya dejen gris, puede ser la rola y la beat Una estrella por no chingas como Rayleigh Rie Tiene a to' los nenes loco y a las nenas locas No quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Bailando el que me provoca Tiene a to' los nenes loco y a las nenas locas No quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Se riendo el que me provoca Será difícil, pero sé Anda con la mía, siempre le basta Pidiendo caber, ey, ey,y calla mente Pidiendo caber, ey, ey, aunque a veces puedan ya Ey, 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 ey Tiene a to' los nenes loco y a las nenas Loca, 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 loca Tienes a todos los nanos, loco y a los nanos Loca, 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 loca